Pazaron a la paloma que te llevaba un recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, te pedía que regresaras Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Y habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar El recado se quedó en la punta de una loma Allí, prietita querida, mataron a la paloma El recado se quedó en la punta de una loma Allí, prietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Y habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Allí, prietita querida, mataron a la paloma que te lo fui a mandar